Entérate América. Kevin McCarthy anuncia que abandonará el Congreso a finales de mes, amigos. El expresidente de la Cámara de Representantes dejará su escaño reduciendo aún más la escasa mayoría republicana. El expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano de California, anunció este miércoles que abandonará el Congreso a finales de este mes de diciembre, lo que reducirá aún más la escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, hasta que se celebren unas elecciones especiales para ocupar su escaño. Patriotas. En un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal y titulado, Dejo la Cámara, pero no la lucha, McCarthy dijo que había decidido abandonar la Cámara a finales de este año para servir a Estados Unidos de nuevas formas. Sé que mi trabajo no ha hecho más que empezar. Seguiré reclutando a los mejores y más brillantes de nuestro país para que se presenten a cargos electos. El partido republicano se expande cada día y me comprometo a prestar mi experiencia para apoyar a la próxima generación de líderes nunca podría haber imaginado el viaje cuando me lancé por primera vez al ruedo. Me voy sabiendo que lo dejé todo en el campo, como siempre, con una sonrisa en la cara. Y mirando atrás, no lo habría hecho de otra manera. Tras su anunció, McCarthy publicó un post en redes sociales en el que recordó su labor como speaker de la Cámara antes de ser relegado tras una serie de disputas internas entre los representantes republicanos. En enero, McCarthy se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes tras 15 rondas de votaciones. Mis amigos, su mandato de 10 meses llegó a su fin en octubre, cuando un grupo de republicanos encabezó una iniciativa para destituirlo en una votación histórica tras cooperar con los demócratas en una negociación bipartidista por evitar un cierre del gobierno. Dios bendiga a Estados Unidos de América.